Así, te quiero domingo pronto, pronto listo y nos vamos. Viste, para aprovechar este, ya hace un plegado de 10 o 15 centímetros y se mete acá y queda la línea de él. Lo está completando Fer para ir más tranquilos. Bueno, parece que lo van a extrañar en el barrio domingo. Los vecinos pasan, los saludan, los despiden. Gracias a todos. Gracias señores, gracias a todos. El mago, acá lo tiene. Voy a 80 y no lo alcanza ese loco por la ruta, ¿eh? Imparable te viniste domingo. Alegría, la verdad. Gracias por el apoyo, gente. Gracias. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. ¿Cómo está esta familia? Feliz. Allá el pasaje de atrás se viene durmiendo igual. Tenemos noticias que nos ponen contentos. Ya se van a enterar qué es, pero ya se darán cuenta. ¿Cómo anda la agurizada? El camino es la recompensa. Estamos muy felices por algo que está pasando. Por un mensaje que recibimos hoy de mañana, cuando nos despertamos. ¿No, Fer? Sí. No vamos a decir de quién, no vamos a decir nada. A ver. Pero los que nos siguen todo el tiempo ya se imaginarán. Miren nuestras caras, a ver si les dice algo. Nuestras caras. Bueno, vamos arriba. Como la que puso papá de comer nada, no somos muchas, no somos pocas, pero estamos todos locos. Y hoy en Probando Comida con el Camino es la recompensa. Bueno, este les va a mostrar el mejor puesto de empanada que hay en Montevera. Lo tiene el nombre este acá. Mirá que va a salir YouTube ahora. Sí, WhatsApp, al Tata Puente, a usted, el Ónimo, ¿no? A ver, 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 a ver. Tiene que venir acá a la feria de Sallago, ¿eh? ¿En cuál otra feria está, che? Mañana Enrique Martínez Asensio. ¿Dónde es eso? Millán y Boulevard, un día. Ah, por Millán y Boulevard, ahí, los sábados. Y los domingos la teja. Mirá, te cocina acá. Los domingos más sabores, ¿no? ¿Los domingos tenés más sabores, la teja? Sí, yo yo, panqueta. A ver, 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 a ver. Alta empanada esa calombra acá. Siempre le compramos con la Pau. Señal. Oh, la Pau le compraba de qué chica, pero... Sí. 20 años. Las propias empanadas. Sí, por ahí, ahora la cogieron para este lado acá, pero... Esto es un... Ya hay una proa que se cruza, se cruza esa picada... Ahí te meten los rellonitos. Acensio, enrique Martínez. Y allá las fritas. Pero mirá que son grandes, grandes. Sí. Para todos los sábados. Pesan estos 230 gramos. 230 gramos, dice que pesa cada una. Unos calzones, me una empanada, vos. Mirá. La propia. Bueno, ahí fui a buscar las empanaditas, generas empanaditas. Dos de jamón y queso, dos de carne. Miren lo que son. Miren lo que son. El tamaño, ¿no? Miren mi mano. Son rendidoras, muy ricas, la verdad. Miren que no hay promoción ni nada. Solamente que siempre compramos ahí y dijimos, vamos a mostrar que está bueno, mostrar las cosas del barrio, la gente. La verdad que sí. Aparte yo me crié en la feria, los conozco desde chica, los que hacen las empanadas. Y les quedan muy bien. Aparte dijo que nos seguían. Cuando le dije, mirá que te voy a filmar para YouTube, dijo. Arriba, bien. Le dije, mirá que te voy a filmar para YouTube, dijo. Ah, yo lo sigo. Ustedes, ¿cómo va la camioneta? Un crack. La hizo al toque aparte. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Le voy a manejar un ratito yo, Domingo, y después le va a manejar el chofer profesional que viene acá. Me tiré libreta porque si se llega a poner la camioneta de la ruta, estamos tranquilos. Bueno, hoy venimos con chofer, ¿eh? ¡Cofé y todo! ¡Qué! ¡Cofé profesional, no es cualquier cosa, ¿eh? ¡Domingo, loco! Hoy venimos de loco acá, mirá. ¡Qué momento, eh! No puedo creer todavía que estamos llegando a dónde. Decilo, que vamos, decilo. Estamos llegando a lo del Tonga a buscar a Domingo. Para allá. Ay, no le dijimos. Corten, corten. Bueno, no le dijimos que había que doblar. Ahí va. ¡Cofé profesional, no es cualquier cosa! Bueno, entonces, está ahí. Ya no cambió el lugar y todo, ¿eh? Lo movió del lugar. Ya dejó el desalojo. Ya está, se te terminó el contrato acá, Domingo. Se te terminó el contrato. Así, te quiero, Domingo. Pronto, pronto, listo y nos vamos. Chau. ¿Lo lavó? No, es que Tonga se pasa. Le lavó todo el parabrisas. Le puso el espejo. Le puso los espejitos. ¿Eh? No, no, una belleza. A ver, adentro, ¿qué pasa? Bien. Es otro. Es otro, loco. Es otro. ¿Estaba pronto el chofer? Le hizo los rechapes, todo. A ver, ¿cuáles son los rechapes? Quiero verlos. Dame. Acá. Ay, bien. Ahí, ahí, la lista de la salvadora. Ahí, de nuevo. Ahí está la partida. Bien, vamos. Venga, todo. Venga, todo. Venga, todo lo piso para el parabrisas. ¿Vos lo conocías, Richard? No. ¿No? ¿Nunca lo habías visto? En vivo, en directo. Sí, en directo. Ah, el chofer dice que no se anima porque es muy grande. Mentira, así maneja camiones, todo. A ver, para, no estar al costo del líquido de freno porque somos una cosa... Ay, qué lindo estar acá arriba. Te vamos, te vamos, te vamos, te vamos, te vamos, te vamos. Perfecto, ya está. Miren esto. Pará, miren esta cabina lo que es. Por favor, le pido. Le pon un ratito al vino porque... Ya está. Miren esta cabina lo que es. Ahí, sí. Ahí está, ahí, está bien. Se escuchó? Año, gusto. Ya está, me voy. Lo camperizo, no va mal. No, sin problema, la cordia está acá y... Sí. No, bueno, la rujo. Pero por lo menos, viste, que hacía una limpiecita ahí. ¿Cómo andás, no? ¿De colgarte? Perdoname que no, capaz que quería la barra y todo por afuera que no me dio tiempo. Está divino. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Qué pasó? 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 No, pará que no te contamos la mejor parte. ¿Qué pasó? Pará que no te contamos la mejor parte. ¿Qué? Le vamos a levantar el techo. Ah, buenazo. Yo me quiero matar, pero no hay otro. No, sí, buenazo. Pasa que él entra muy justo acá. Sí, a ver, pará que no te contigo. Pero no ves que él después... Seguí uno más abajo, ¿eh? Mira, cagada, vale, ya está. No, lo que pasa es que... Si no le... Ya está curvado ahí, ya se curva él. Si no le corto las patas, no sé. Hay que subirlo a 10 centímetros por lo menos. O cambio de marido, o le corto las patas. Yo decía un 10, un 20. ¿20 centímetros? Sí, está bien, está bien. Sí. Para que vean ahí. Así que para que después... Se levanta y se la venga ahí. Porque ahí está que tiene la patita que está ahí, ¿no? No, pero a mí que no importa. Acá, ¿eh? Viste, para aprovechar este... Bueno. Se hace un plegado de 10 o 15 centímetros. Y se mete acá y queda la línea de él. A él no le gustan las cámaras. Ah, no. Me odia, ¿eh? No, 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 pa, yo para el... No, no, pa, yo para el... No, no, pa, yo para el... No, pa, el chico... No, pa, el chico... Es el famoso tono. Pero vos, Fernando, de ahí, se hace un plegado de 10, de acá, de 15 o 20. Y se conserva esto. Claro. Se mete acá y se hace con otra pestaña. Que yo no entiendo lo que digo, ¿eh? Se levanta. Se levanta, se entiendo. Claro, es lo que está. Acá adentro se le hace... Se pone unos pierritos, viste nomás, aquí acá. Claro, no pierdo nada. Acá, acá nomás, apoyó el piso. Y acá. Y se sube y ahí queda. Y ya, y se hace toda la vuelta. Y después se entrega esto. Claro. Lo tiene historia. Casi. Si no llegamos al presupuesto, le corto las patas. A ver cómo está ese líquido. No te regales con esta tapa, ¿eh? ¿Eh? Viste, con esta tapa no te regales. Que este hay que hacerlo en marco. Si no, me la traes en cualquier momento y te hago el marco y la tapa, vos. Dale, sí, sí, sí. ¿Entendés? No, si no regalás. Sí, porque te bajo con todo. Si no le ponés una madera con el tornillito, lo pasa más claro. ¿Está seco, Fer? No, no, no está seco, pero le falta un poquito. Bueno, más o menos. Sí, está bien, está bien eso. Ahí el líquido de freno. Lo está completando, Fer, para ir más tranquilos. ¿Qué me dicen de Domingacho? ¿Eh? ¿Qué me dicen de Domingacho? ¿Eh? Se va como nuevo. Seguro hasta que tire, nomás. ¿Dónde es? Aceite y eso. No, aceite tiene que estar bien. No, no. A ver que entiendes a esto, ¿cómo entra? Sí, a hacerle. Seguro. ¿Corazón es todo? Sí, sí. No, tiene una pérdida ahí en la metión de empujas, nomás. Se arranca, loco, de una. De una arrancó el hombre. ¿Qué me dicen? Bueno, parece que lo van a extrañar en el barrio Domingo. Los vecinos pasan, los saludan, los despiden, porque Domingo se va, gente. Domingo se va. Se va para casa. Vuelve con nosotros. ¿Y cómo vuelve? Miren cómo anda. No, no, no. Así te quiero, Domingo. Hola, hola. Muy feliz. Bueno, gracias por todo. Ustedes, la verdad, loco. Pará, vamos a hacer un paseo con él. Ay, sí. Pará. Gracias a todos. Hasta el señor, eh. Quisiera todo. El mago, acá lo tiene. Vamos y vamos. Fuerza, carajos. Súper chapa, súper chapa. Ahí se va Domingo. No se va, no más lo podieron. No se va. Y ahí se va Domingacho. Ahora lo va manejando Fer un poquito para despuntarle el vicio, las ganas que tenía de agarrarlo. Y después le va a tocar el chofer profesional porque vamos a tener que agarrar un poquito la ruta y los accesos. Así que, bueno. La alegría de este momento, gente, no les podemos explicar. Ah, qué nerviosos acá. Que está cerquita de los autos. Y claro. Es finito él, pero igual. Acá está medio apretadito la cosa. Hay que ir atento. Acá movimiento. Pero se va con otra firmeza, Domingo. Y así se siente, eh. Miren. Ahí doblando. Como pasaba cuando lo trajimos. Que se movía para todos lados. Que se sacudía. Que sonaba. Tiene otro andar ese. Minibus. ¡Qué lindo, Domingo! ¡Qué lindo que ves este! ¡Qué lindo que ves verte en la ruta de nuevo, Domingo! Ahí le vamos a ver la otra cara porque va a doblar para este lado. ¡Eso! Díganme si no es lindo. A ver, tengo que hacer una lavadita. Capaz que con hidro por fuera. Y a meterle. Ahí pararon. No sé si es que van a cambiar de chofer. Esperen que quiero apuntarme. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¡Bien de bien! Cambiaron de chofer porque, bueno, ahora tenemos que hacer un poquito la ruta ahí de los accesos. Y está, y a nosotros todavía nos falta la libreta que habilita manejar a Domingo. Por eso vinimos con Richard, que es un amigo nuestro. Padre de nuestras sobrinas. Y entonces nos acompaña porque él tiene libreta profesional. Este, así que, bueno, ahí se va Domingo. Eso es. Ah, que él lo apura más porque ya está acostumbrado a andar en camiones, todo. Tiene otra, otra experiencia. Y bueno, hoy llegó el día tan esperado. Ahí tenemos al chofer profesional porque estamos para salir para la ruta. Y por la duda no nos regalamos. Esta la tiene clara. Ya me estuvo pasando algunos piques. Porque no es como manejar un auto. Me estuvo pasando algunos piques ahí, a prichar un crá. Pero bueno, ahí con los pisos nuevos, tranqui. Pasando camiones, ¿qué te pasa? A ver, a ver, a Domingo viejo, a ver. A ver, a Domingo viejo, a ver. Una bala, una bala. Una bala, dice. Dice que está bien punto. Escucha lindo motor. Bueno, todo el gano estuvo ordenando, limpiando. Y bueno, volvió a Domingo viejo. Ahí tiene los pisos. Miren, lo que no suena a nada ahora. Una alegría tremenda porque no suena a nada. Va firme. No como antes que se parecía que iba bailando. Va firme, firme. Así que bueno. Acá vamos con el loco de... Yo filmo los pisos nomás porque es lo único que importa. ¡Qué momento, qué momento! ¡Qué momento! Dice que agarra quinta como loco. Y se siente tranquilazo el motor, ¿eh? Bueno, quinta. Ahí vamos arribando a Montevideo. Por acá venimos en la ruta con el Richard. Se viene montando ahí que ven que estira lindo. Se va montando de los cambios ahí, como va agarrando cada cambio. Así vamos aprendiendo también. Para no lastimar el motor también. Sentirlo como él, como él quiere andar ahí. ¿Vecién agarró linda velocidad, Richard, eh? Con la que sí. Pero miren ese domingo. He hecho un loco metiendo 80, Domingo. No lo alcanzo. Voy a 80 y no lo alcanza ese loco por la ruta, ¿eh? Imparable te viniste, Domingo. Yo no entiendo. Yo creo que mucho no entiendo de... De mecánica y eso. Pero lo que veo es que viene tirando poco humo, no sé. Bien, bien, lo veo bien. Lo veo un lindo andar. Ya les digo, venimos, llevo un 80. Y él viene ahí, firme, calzadito. Adelante mío, así que bueno. Muy contenta. Bueno, y ahí tenemos Domingo. Eso es lo que hay que ver, que yo les decía del motor. Ese humo que está que larga, que larga pila. Como que quema ahí. Pero no hay más óxido, gente. Miren lo que es ese escalón y ahora. Es otra cosa, amigo. Vamos a una vuelta alrededor. Estamos esperando porque acá donde lo estacionábamos, como siempre, no veo lugar. Entonces, la verdad que un crack, el Richard, cómo lo trajo. Por el momento levantó linda velocidad, Domingo. Y él lo ve estable. Él que sabe que es un chofer de toda la vida, trabajó manejando. Lo ve muy bien. Lo escucha muy bien el motor. Va parejito. Así que nada. Estamos felices, gente, de volver a tener el Domingo entre nosotros. Otro domingo, no el mismo. Y a seguir laburando en él. A seguir metiéndole amor. Locos de la vida. Yo todavía no lo pude manejar. Yo ya te voy a agarrar el Domingo. ¿Cómo lo viste en la ruta, Pau? Firme. Eh, pará. Yo venía a 80 y no nos alcanzaba. Ya le mostré. Sí, sí. En un momento me puso quinta y iba a agarrarito. Y iba a arriesgarle. Y el loco viejo, vos. Arriesgarle, digo. Estás hermoso. Pero miren lo que es. Es otro. Todos, miren estos pisos. Tiene escalones para subir. Alegría, la verdad. Gracias por el apoyo, gente. Gracias. Gracias por compartir nuestra alegría. Estamos muy contentos. Yo no puedo borrar mi cara de alegría. No la puedo borrar de mi cara. Y además, llegando al final del video, les queremos decir gracias y más gracias. Porque todo esto no sería posible sin el apoyo de ustedes también. Este, comparten nuestras alegrías, nuestras emociones. No se olviden de suscribirse, por favor. De darle like, porque esto recién empieza. Esto ahora es así, palo y palo, sin parar. Estoy muy contento porque tenemos otro domingo y ahora el avance va a ser mucho más grande. Y va a ser distinto porque no vamos a estar viviendo eso que estaba todo podrido todo el tiempo. Agradecer, como dijo Pau, también a todas las empresas que se han ayudado a apoyarnos. A ADT, a Autopin. Exacto. La verdad, impresionante. A el Tonga por ser un crack, como es también. Sí, por cómo labura. Por cómo labura. Y bueno, a todos los que han estado desde el principio. Diego, Jorge, vamos arriba. Familia, los amigos. Los amigos, la familia, el vecino, eso. Bien, Pau, también. Todos, todos. Y bueno. Es un hito en este camino. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar. El que se quiera unir como miembro también, pestaña unirse ahí. Y ahí van a ver que según donde te una tenés algunos beneficios. Paciencia porque estamos de a poquito avanzando en eso. Bueno, y no olvidarse, Fer, que el camino es la recompensa. Vamos arriba. El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos. Y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. Uruguay no más.